Buenas tardes, compañera, muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Cuánto amor en este pueblo nuestro, cuánto amor en nuestro país, con cuánto respeto asistimos a visitar los lugares donde están los restos mortales de nuestros seres queridos, hoy día de los fieles difuntos. Con cuánto cariño les recordamos y de verdad que es una tradición hermosa que dice mucho de nosotros los seres humanos con valores, una cultura de reconocimiento del amor en la familia como prioridad. Dice mucho de nosotros los seres humanos que sabemos que somos efímeros en este plano de vida y que nos toca también pasar a ese otro plano de vida donde están nuestros difuntos y de donde además nosotros sabemos que junto a Dios nuestro Señor en nuestras creencias, en nuestras devociones, giran por nosotros, ven por nosotros. Y así cada 2 de noviembre les invocamos y les pedimos también que desde ese espacio, ese otro plano de vida sigan contribuyendo a que en nuestro país avancemos por las rutas de trabajo y paz. Vivamos cada vez mejor en términos del reconocimiento de cada uno de nosotros como parte de una gran familia en Nicaragua, nuestra familia, nuestra comunidad, la gran familia nicaragüense. Nos querramos más, nos cuidemos más, nos respaldemos más y construyamos entre todos el presente mejor y el futuro mejor. Queríamos saludarlos. Nada más saludarlos nos vamos a dar hoy anuncios o informaciones. Un día que respetamos muchísimo. Saludarlos y celebrarnos todos juntos honrando a nuestros seres queridos en el otro plano de vida. Ha habido muchas visitas a los cementerios, a los campos santos en todo el país, misas que se han realizado también en todo el país. Nosotros nos unimos a la devoción, a la tradición, a las oraciones. Hoy que nuestra Nicaragua entera se vuelca en cariño y reconocimiento, en recuerdo a nuestros seres queridos. Que no nos abandonen, que viven con nosotros porque creemos en la vida eterna. Y bueno, también saludar con mucho cariño a la familia, el hermano Carlos Briceño, a quien conocimos y tuvimos el gusto de tratar durante mucho tiempo. Y reconocimos, reconocemos en él, grandes cualidades como ser humano. Y además, gran talento como especialista en comunicación. Él creó, fundó el Canal 8 de televisión y lo logró ubicar, un canal pequeño, hecho con mucho esfuerzo, lo logró ubicar entre los primeros lugares de audiencia en nuestro país. Muchos méritos, mucho talento, mucho ojo de comunicador y mucha calidad humana en Carlos. Ayer hablamos con su esposa, decirle, le transmitimos nuestros sentimientos a ella, a toda la familia. Y pedimos a Dios que le dé consuelo, que le dé alivio a toda la familia y a él que lo tenga allá en el Santo Seno. Y bueno, nosotros lo vamos a recordar siempre como un ser humano especial, respetuoso, muy educado, lleno, como decíamos, de espíritu fraternal, de afán de servicio y del deseo que tenemos todos de ver una Nicaragua distinta, donde el diálogo, la comunicación sea la clave para avanzar hacia el futuro, construyendo. Ese es el legado de Carlos Brice, un hombre que tiene méritos como comunicador y deja precisamente ese ejemplo que es posible comunicar, es posible abrir espacios para todo el mundo y es posible tener una visión constructiva y caminar una ruta de construcción para que todo sea mejor en esta noche de Nicaragua. Y también saludar a la familia Saldo, ante la pérdida de don Lucía Saldo, que también falleció el día de ayer y hemos estado tratando de comunicarnos con sus hermanos, con quienes también hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, de conversar en múltiples oportunidades para trasladarle también nuestras condolencias. Y esta mañana también me avisaron, he dicho tres veces también, pero es que fueron tres fallecimientos que han llenado de consternación a muchas personas en nuestro país, el de la conocida para las teresianas Madre Grace Chamorro, de nuestros tiempos como directora del Colegio Teresiano, a toda su familia, nuestro abrazo solidario a toda la comunidad teresiana también, nuestro abrazo solidario, Madre Grace Chamorro, que ha fallecido y que descanse en la paz del Señor. Hermanos y hermanas, que tengan una buena tarde. Todavía faltan muchos de nosotros para visitar a nuestros seres queridos, así es que estamos acompañándolos en el abrazo solidario de todos los días y más este día. Nuestro comandante Daniel, todos nosotros, en nuestra familia, en unión con cada familia nicaragüense, pidiéndole a Dios que nuestros hermanos, hermanas, madres, padres, abuelitos, tíos, hijos, en muchos casos, descansen en la paz del Señor y desde ahí vigilen y nos ayuden a seguir construyendo la Nicaragua de todos, donde el bien de todos sea de verdad el objetivo y de verdad lo que nos motive cada día a seguir avanzando, a seguir creciendo, creciendo en porvenir y creciendo en valores, creciendo en fe, familia y comunidad, creciendo en cristianismo, socialismo y solidaridad. Solo así vamos a continuar prosperando, progresando y solo de la mano de Dios, como todos sabemos. Gracias, hermanos y hermanas, mucho cariño a cada uno de ustedes en este día sagrado y especial. Gracias.